Hola, mi nombre es Rolando Ernesto Maya Vergel, tengo 22 años, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Bueno, de la franja deportiva de Señal Colombia se extraña lo que es la preparación ya para lo que en este tiempo iban a ser las competencias del ciclismo más importantes del mundo, sin embargo, pues eso es lo que más extraña también cuestiones de Panamericanos y Centroamericanos que siempre tenían su fuerte en Señal Colombia, entonces extrañamos un poco esas actividades deportivas. Se extraña mucho las transmisiones en vivo, los deportes en vivo, estar en el día a día, seguir a cada uno de los deportistas, cada uno de los deportes, estar pendiente y conectado de cada una de las transmisiones deportivas en la actualidad, en el momento, en el preciso instante en el que se están llevando a cabo. Si me gusta ver retransmisiones de eventos deportivos, claro que sí, por ahí dicen que recordar es vivir, entonces es importante repetir estas transmisiones, por lo menos para nosotros los que somos una nueva generación en el que nos gusta el deporte, aficionados al deporte, pero hace parte también de un proceso de adaptación en el cual todos tenemos que estar inmersos y acomodarnos un poco, por lo menos en este tiempo, mientras termina de pasar este confinamiento y mientras pasa o se soluciona un poco todo con respecto a esta pandemia. Nuestro reto es el coronavirus y con tu ayuda le vamos a ganar. ¿Qué busco cuando veo programas de televisión que sean deportivos? Bueno, acá es importante tener un poco de imparcialidad por parte de quienes están presentando, llevando a cabo este programa. Es bueno tener comentarios que sean objetivos. Pienso que la mejor manera de reinventar los contenidos deportivos en la televisión es tener en cuenta esos tres puntos entre deportista, presentador y aficionado para así llevar a cabo un programa nuevo reinventado en el deporte para las transmisiones en televisión. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos.